Me quedo con ansias locas de darte un beso en la boca Quiero platicar contigo, quiero ser más que un amigo Me quedo con ansias locas de darte un beso en la boca Sé que bien que tú me quieres, no sé por qué te detienes Tu sonrisa me provoca, dije sí que a mí me toca A mí me toca tu amor, me toca de ti, me toca hacerte feliz Me toca besarte, me toca amarte, me toca dormir juntito de ti Me toca tenerte, me toca adorarte, me toca entregarme a ti Y solo a ti ¡Esa! Quiero platicar contigo, quiero ser más que un amigo Me quedo con ansias locas de darte un beso en la boca Sé que bien que tú me quieres, no sé por qué te detienes Tu sonrisa me provoca, dije sí que a mí me toca A mí me toca tu amor, me toca de ti, me toca hacerte feliz Me toca besarte, me toca amarte, me toca dormir juntito de ti Me toca tenerte, me toca adorarte, me toca entregarme a ti Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, aquí mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor Con una espada, hoy en los caminos, vagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? De aquel fuego de tus labios, de aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor Con una espada, hoy en los caminos, pagas tu destino Vives el amor, robas cariño Gitana mía Gitana mía Música De que te quejas, Ramón, de que te quejas Y ni se pacho a su compadre tras las recas Sigues carvando, Ramón, sigues carvando Si quieres verte por la calle caminando Así comienza la historia de dos besos Con la que a veces mi abuelo me dormía Quiero decirte, mujer, que nuestras vidas Son este cuento demasiado parecidas Cariño mío, vida de mi vida Árbame mi alma, sólo escúchame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres ser libre, sólo escarba bien Que si te quiero, que si por ti me muero Que a ti no te importo, vete, olvídame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? ¿Quieres el divorcio? Habla con un juez Si quieres el divorcio Habla con un juez Pero no te lo daré ¡Eso! ¡Eso! Volviendo al cuento Mujer, quiero aclararte Que los dos presos no tenían la misma celda En una estaba Ramón rascando el suelo Y en la otra Pacho solo escuchando sus quejas Cuando Ramón había terminado el hoyo Los cambiaron cada uno a la otra celda Se fugó por el hoyo solo Pancho Mientras Ramón de seguro aún se queja Cariño mío, vida de mi vida Alba de mi alma, sólo escúchame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres ser libre, sólo estaba bien Que si te quiero, que si por ti me muero Que a ti no te importo, vete, olvídame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres el divorcio, habla con un juez Música Ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa Nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa Repiquetearte campanas desde mi interior, te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos, lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que vivo entre nubes de algodón, siento que muero porque tú me correspondes Nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa Nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa Repiquetearte campanas desde mi interior, te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos, lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que vivo entre nubes de algodón, siento que muero porque tú me correspondes LMI, my Danny beat in the mix Desde mi pueblo se veían las luces, las lindas luces de la gran ciudad Y mi familia, una familia pobre, pero yo soñaba con ser un rey Y mis padres siempre luchaban, por mantener bien nuestro hogar Y me dieron consejos sabios, los que he aplicado en mi andar Ay, como recuerdo aquellos momentos que de niño viví Ay, cuando era chiquillo, me ganaba la vida con alguna canción Ay, hoy todo es diferente, pero yo no me olvido, donde nací Ay, 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 solo queda un recuerdo Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Como olvidarme de mi pueblo alegre, donde tantas veces mi dolor canté Y la tristeza de saber que un día perdí a mis padres, que en gloria esté Son experiencias que me dio la vida, pero que tiempos los de aquel ayer Hijo de mi alma, me decía mi madre, la vida entera solo un sueño es Ay, como recuerdo aquellos momentos que de niño viví Ay, cuando era chiquillo, me ganaba la vida con alguna canción Ay, hoy todo es diferente, pero yo no me olvido ¿Dónde nací? Ay, 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 solo queda un recuerdo Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Ven, que te estoy esperando Con los brazos abiertos, desesperado Ven, ven Ven, te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quiéreme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame Contagiate del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme Siénteme Cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme Óyeme Siénteme Cómeme Sólo le pido a mi Dios Que por favor Vuelvas ¡Eso! Ven 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 Que te estoy extrañando Ya no tengo más llanto Para llorarte Ven Ven Porque sigue aumentando El deseo de tenerte Me está quemando Mírame, quiéreme Bésame Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame Contagiate del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme Siénteme Cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme Siénteme Cómeme Mírame, quiéreme Oye mi amigo Quiero que sepas que estoy Enamorado Que no he podido Dejar de amarla Que estoy sufriendo Por su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo De no dormir pensando en ella Que quiero que comprendas Que todavía la amo Y quiero que regrese Para hacerme feliz Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Oye mi amigo Quiero que sepas que estoy Enamorado Que no he podido Dejar de amarla Que estoy sufriendo Por su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo De no dormir pensando en ella Que quiero que comprendas Que todavía la amo Y quiero que regrese Para hacerme feliz Dígale que la quiero Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Te voy mal Amai